1, 2, 3 Me quieren porque no soy fake Encima de mi 16 A que madre tú vamos al rey Conmigo tú pierdes por ley Dime alguna papi A San Isato Ella quiere una gangster Como el Chapo Kadef se montó en la pista y la escabronamos Andamos en el punto y no te vayas Salimos en el bloco Puerto Rica mami El Henry me quieres loco ¿Dónde está la puta? ¿Dónde está la chori? No quiero la fama Solo quiero el money No quiero la fama Será un linda patrón Puerto Rica mami ¿Dónde está la puta? ¿Dónde está la chori? No quiero la fama Solo quiero el money Oh D-D-D-D-D ¡Portolica! 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 thee lensu Bano ¡Suscríbete!